Estados Unidos suma y sigue en la pandemia de COVID-19. Mientras los casinos de Nueva York reabren, el país ha registrado un nuevo récord de contagios. Más de 54.400 casos, con lo que se supera por primera vez la barrera psicológica de los 50.000 nuevos casos en un solo día. El virus, que ya ha dejado más de 128.000 muertos en el país, avanza en 40 de los 50 estados. En especial en los del sur y el oeste, como Florida, Texas, California o Arizona. Obligando a dar marcha atrás en las medidas de reapertura económica. Hasta los gobernantes más reacios empiezan a recomendar el uso de la mascarilla y del distanciamiento social. Porque, como reconoce la OMS, sigue habiendo muchas dudas sobre cómo funciona el nuevo coronavirus.